Por llegar antes de tiempo Quería darte una sorpresa Y te cuento que fui yo La sorprendida Con dos copas en la mesa Un olor a mujer falsa Sus tacones y en mi cama Muy dormida Y aunque sufrí Prefiero partir sin decirte nada Te vestí de bandida Como esa tu amiga que hoy use mi almohada Sin tanto dudar me entregué aquel bonito Que no resistía Y hoy quisiera decirte que estoy arrepentida Pero a mí me gustó, me gustó, me gustó Todo lo que él me hizo Me mordió y me tiró Me jaló por el pelo Y hizo lo que quiso Ni siquiera llegamos a su habitación Todo fue la escalera Y ya no me importa si sigues con ella Porque te he pagado Con la misma moneda Ay, amor Ahora La que goza soy yo Amanece sonriente Me dices Me dices Llegaré tarde Porque tienes una junta importante Te preparo el desayuno Y poniéndole un laxante Te despido Pa' que vayas Con tu amante Te veo tan feliz Sin imaginarte ¿Qué está sucediendo? Mi abuela lo dijo Feliz de los cuatro Y ahora lo entiendo Sin tanto dudar Me entregué aquel bonito Que no resistía Y hoy quisiera decirte Que estoy arrepentida Pero a mí me gustó Me gustó Me gustó Todo lo que me hizo Me mordió y me tiró Me jaló por el pelo Y hizo lo que quiso Ni siquiera llegamos a su habitación Todo fue la escalera Y ya no me importa Si sigues con ella Porque te he pagado Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Ransi